Yo soy Frankie Ruiz ¡Desdúdate mujer! ¡Comprende mi vida! Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Ya no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Ya no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme ¡Desdúdate mujer! Yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor ¡Desdúdate mujer! Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo pensé entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Que tanto yo quería Desdúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desdúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Pero qué rico mami Se fue Desdúdate mujer Así te quiero ver Ensejante que tú tienes Cuando haces el amor mujer Desdúdate mujer Así te quiero ver Ay, desdúdate Desdúdate mujer Por el que sí Yo te quiero ver Desdúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desdúdate mujer Así te quiero ver Desdúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes Temblando Y de qué forma Tú me tienes Temblando Ahí Y así se inicia La segunda ronda Positivo Con Frankie Ruiz No se olviden Este sábado, sábado, sábado A las 7 de la noche En vivo Se inicia La gran final De Yo Soy En el parque En Malta Capac En San Martín De Porres Un paso adelante Mi querido Frankie Ruiz Por favor Además se inicia también El casting De la segunda temporada De Yo Soy Ricardo Coméntenos eso El casting De la segunda temporada De Yo Soy Empieza este domingo Aquí Si usted cree Que se parece A su artista favorito Si canta Como su artista favorito Si quiere estar En el escenario Como estos grandes artistas Que están ahora Participando Y ganar 25 mil dólares Esta es su oportunidad Venga el domingo A partir de las 9 de la mañana A la meda Del premio real 422 Chorrillos Estamos a una cuadra De la Granja Villa Tiene que venir Le pedimos Que venga caracterizado Queremos ver a una Yola ¿Quién más le hemos pedido? Chayán Nube Luz Un par de galinas Río Grupo Río Grupo Río No sé quién No sé cuántos Ahí está También Sería bueno Un pelo madueño Quisiéramos tener en el programa También Pelo madueño Bueno venga Este domingo 17 Después Ve la final de Yo Soy El sábado A las 7 de la noche Ve el programa de Magali Con Onur Ve a la Rampola Alessandra Rampola Alessandra Rampola Y se viene al casting Al día siguiente Señor es el tiempo A premio Jurado solamente uno Mari breve Por favor Así es Muy buena presentación Muy bien afinado Entonado La voz más melodiosa Como se lo habíamos solicitado Muy bien El sonido Divertido Excelente Gracias Mari Mi querido Frank Ruiz Ahora a esperar La votación del público Mensaje de texto El 9966 Con la palabra Yo Soy Espacio Número 2 Y desde un fijo El 14172 Y sigan las instrucciones Suerte Frank y Ruiz Ltd.